¡Suscríbete al canal! Ando preocupado, nervioso, ya sabes Esto de los humos está cabrón El día de hoy les traemos todavía más ¡Summons! Bueno, en esta ocasión por en este canal Pues Ángel y yo vamos a estar tirando a Zamasu Y yo a Trunks ¿Quién quiere empezar, muchachos? Yo digo que empiece Ángel, por favor ¿Para qué van? Vamos con los tickets No me decepcionen, chiquiats 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 Chiqueto, en japonés es chiqueto Chiqueto Pues ahora me salió este, chao Ahí está el combo Ahí está el combo A ver Super Saiyan 1 Super Saiyan 2 Super Saiyan 3 Y se quedó en 3 Posiblemente dijo Parida Pero como no le pongo sonido Pues Sepa la chingada, ¿verdad? Esperemos que sí Venga, venga, venga Sepa la chingada Zamasu AGL SR Freezer Daburan Amon Para el UCSR Le hace 4 pinches Largos años Tagoman Atrevesaba su UCSR Gloria ¿Qué? Ah, no mames El Antroide 17 AGL SCR Vaya, vaya, vaya Wow Ni pedo, Ángel Ni pedo Pero ahorita lo sigo Se sale todo lo que quiera Va, pues bueno Yo le digo que sí ¿Me voy a dar yo? ¿Ok? Ah, ¿sabes qué pasa? Claro, claro A ver si sale este trunks Mucha suerte A ver si sale el trunks Que queremos O bueno, que quiero yo Wow, campechanísimo Pero viene Vegeta Entonces A ver si se fusionó Ah, se fusionaron Así no se puede, muchachos Bueno, pues entonces ya será, ¿no? Sí, sensei ya Mira Shonen Waminna El hijo si deseado Nil Vegeta Nil Ah, madre Trunks X Videl Trunks X Roshi No mames ¿Qué pedo con mis summons, güey? No mames Super Saiyan Este Dos trunks Pero strength Ni pedo Chale Pues voy, muchachos Hora de robar otra vez el escenario Sí, ¿no? Para que me salga ahora Así metacooler, güey Sí, trae Trae una rachita Muy cabrona Eso Creo que ya se acabó Creo que ya se acabó Porque fue campechando Y pues Pero con Rainbow Algo a ver A ver qué sale Sí, está padre, ¿no? Pero Pero si fue super Saiyan 2, güey Entonces A ver Sé el segunda forma No mames 17 Otra 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 Ricón Aparte los artes son viejísimos Tantos culeros, güey Ese es otro que digo verga, güey Shisami, güey Wow Ok El Broly Agilidad de la película Ah, el de Lesa Correcto Me salió un feature Eso está bastante, bastante bien Bueno, pues Ángel ¿Tienes? Avientate tus singles Vamos con los singles, amigo ¿Para qué va? Ahí voy Va el A ver ¿Vale? Alzando manitas ¿No me ven? Pero ¿No vas alzando manitas? Alzando manitas Así que sí Y pues se va solito este güey Porque sabe que es bien chingón Y me va a dar todo Y él solito puede Con el otro lado Sí Y ni siquiera se transformó Así de confiado está este cabrón Y 18 STR SR J Wow Es el mejor amigo de los LR No sé si se lo sabían Así es Pero a ver A ver Ángel ¿Tienes tres o dos chances más? Dos más Dos chances Dos chances más de hecho Échale Esperándose Vean que está más lentísimo Ahí va Y va Y otra vez solo el güey Porque es bien chingón ¿Por qué no? Sí Sí, ahí va Y no se vuelve a transformar Porque dice que hasta que no me salga algo chingón No se va a transformar Y me sale Ah, voy un Yacol STR R Cubas Wow Sale Y pedo Ángel Una más Venga Ahí va, ahí va La última La última Y aquí sí me sale algo chingón Un metal cooler Me imagino Sale Gohan Y el Yamcha Ok A ver qué chingados Son como dos papás y el hijo Ahí va Y me sale Ah, la madre Un Android 16R Tech Cubas 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 Bueno, pues voy con mis singles A ver qué pasa ¿Va a quedar? Primero Viene Goku con Tenshin Hanibu No, bueno Chido Kamehameha No se transforma Viene un R Ya lo vi No Un SR Perdón Trunks SR O sea, se Batsura Ok Ok, Goku y Vegeta Vamos a ver si se quieren fusionar No No ¿Por qué no? Como para qué me van a dar la carta nueva, ¿no? No ¿Quién la quiere, güey? Pues hay un 2 Y un Vegeta Supese ahí en SR Chido, ¿no? Y va mi último Single ¿Qué dice así? Ay Puta, Goku con Picoro, güey Van contra Me va a salir un Raditz Es correcto Van contra él Así es Ay, Ángel Pues a ver, cuéntanos ¿Qué proyectos traes Para tu canal? Acá el spoiler Un gran señaman O sea, el hijo de los dos Pues un spoiler A ver Pues como dices Ya estoy empezando A ranquear chingón Para traer Contenido de Zen Seiya Ok Y pues traigo también Colaboración Aparte Me ha quedado porque Alguien ya me había pedido O escuchó que yo Jugaba Zen Seiya Ok Me dijo Oye, güey Yo tuve contenido de Zen Seiya Como dices Hacemos colaboración Y ya Pues va Digo Hay que déjame Un poco de contenido Para que más o menos Los que no juegan Caches de que va Y pues sí Igual Y otra persona Me invitó a A jugar Leyenda Este Leyenda Este El Fighters Ajá Este Y nada más No veo claro Qué trance Ah, es cierto Amigo Este No Fue Fue otro Otro compañero Que me dijo Este Que sin bronca Podemos hacer Este Hay unas ratitas Me traigo Fue el Seafire Me parece Y traigo Y traigo Ten cuidado Y traigo Y traigo Algo Algo Muy sánico Yo soy muy sánico En cuatro de sus juegos Y me encanta Y yo sé que ya es muy Muy viejito el juego Pero Este Traer Mortal Kombat El 11 Y el 12 Va, eh Va, va, va Te va Voy a agarrar Cotalcán Eh Yo nada más Todo eso Cotalcán Sí Este Eh Sí Eh Eso también De la Me hizo propuesta Un primo Que tengo Me dijo Ve, yo tengo Esto ¿Cómo ves? Y le dije No, porque Pinche violencia Güey No mames No mames Y dice No, güey No hay pedo Tú YouTube Agota Vale No mames Que si me Me restringe Los audios Güey Me monetiza El video Vas a creer Que es una Pinche Violencia Sí No, no No bueno Sí Mejor Twitch Y ya Ah, exacto Lo que dijo Pues por Twitch Me dijo Pues va Entonces Yo creo que es el único Que tal vez Tal vez voy a hacer Unas pruebas En YouTube Ok Y viendo Y viendo Cómo reacciona Juegos Y nada más El Mortal Lo hago en Twitch Porque Sí me agradó La idea Y pues Ahí traigo Dos o tres Juegos más Que sí me gustaría Ok Pero Nada concreto Uno de ellas Es el CTR El nuevo Pero está chido Pues en lo que Nos platicas Eso Pues pura mierda Como siempre En los singles Es súper normal Entonces pues Nada Nada nuevo ¿No? Pues sí Pues bueno muchachos No dejan de ver El canal de Ángel Con todo su contenido nuevo Y con todo lo que va a traer Y con todas las colaboraciones Que hemos estado teniendo Estos últimos días Que han estado Han estado muy entretenidas Correcto Mucho Mucho La segunda parte De los tickets Veanla En la En el canal de Ángel ¿No? Como siempre Así es Así es Aquí vamos a tener más Summons 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 No por favor Así es Y chicos No dejen de darle Yo a ti sí te estimo No dejen de darle like Suscribirse Comentar Compartir En ambos canales Por favor Y Entonces ya saben Como siempre Ahorren piedras Adiós No dejen de darle like